Cuéntanos lo que a la mayoría nos gustaría saber ¿Cómo conociste a los compas? Vale, empezando por ahí, yo primero conocía ¿Cómo es Mike cantando en la vida real? O sea Mike a ti tiene la voz ¿Cómo es? Yo te voy a decir una cosa, que lo hablé con Mike Creo que lo hablamos cuando vino aquí a grabar, yo quiero dormir Ya que estamos con eso, ¿cómo es trabajar con Mike? ¿Es complicado? ¿O le llegas a entender rápido lo que él quiere? ¿Cómo es? No sé Sinceramente es Bueno, el torero del Tito Onzo ha vuelto y volvemos con un nuevo podcast el día de hoy y se tratará más va a ser un poco más musical es un podcast que es un poco diferente porque el día de hoy estamos con el productor musical escuchen bien el productor musical de Mike y los compas que ha sacado las canciones de Sonríe Más Yo Quiero Dormir y muchísimas cosas más, la verdad Así que Dante Cero Dante Cero, estás por ahí Crack Sí, sí, estoy por aquí ¿Qué tal estás? ¡Hombre! ¡Hombre! Me ha encantado me ha encantado la introducción, tío Increíble, ¿no? Es que así son las cosas conmigo son maravillosas Suena tu pelo, pero ojo ojo necesito completarme hoy no soy nadie Sí, mi sombrerito, crack hemos vuelto ¡Ojo! 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 Checa esta calidad este outfit ¡Ay! Se me cayó un pedazo A ver ¡Hombre! Ahora sí Venga Chicos les traigo este podcast el día de hoy porque vamos el día de hoy vamos a vamos a ver cómo se hicieron bueno, un poco también de la vida de la pocha Bueno, un pequeño resumen es que hoy vamos a ver muchas cosas cómo Dante Cero conoció a los compas cómo sacó las canciones creó las canciones que ha sacado últimamente lo que sería My Raptor o el especial de 10 millones de Raptor Gamer que ojo con esa canción que me encantó la verdad más que todo te comenté que me gustó la parte donde empezaron los haters y bueno ahí dará todo súper épico para comenzar Te lo agradezco mucho, tío Te lo agradezco mucho Increíble para comenzar Dante cuéntanos un poco de ti o sea cuéntanos lo que la mayoría nos gustaría saber cómo conociste a los compas Vale, empezando por ahí yo primero conocí a Raptor porque Raptor un día de repente creo que fue ya hace 4 o 5 años más o menos hablábamos ya el otro día de ello pues hablamos me escribió a Twitter y me dijo oye, perdona mira, es que me han recomendado y tal a ti y tal y me encantaría saber si podríamos probar a ver si sale algo o alguna cosilla para el especial del millón del millón de suscriptores eso ya hace creo que no sé cuántos años hace pero hace años ya y creo que cuando ya terminamos la canción y todo tal de repente un día hicimos una llamada por la noche porque además Raptor bueno, ya lo sabe la gente que ve los podcasts y tal pero bueno Mike y Raptor son vamos, son para mí son dos personas súper geniales y súper cercanas y son dos grandes amigos y entonces lo que sucedió es que de repente pues hicimos una reunión para hablar de una cosa y de repente me encontré a Mike y yo no conocía a Mike y nos conocimos y genial o sea me pareció un tío encantador de hecho lo dije a rato le dije que tío tan encantador y ahí todavía no 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 hicimos ninguna canción pero más adelante por por cosillas de de la vida pues al final acabamos haciendo sonríe más uno y ahí fue cuando todo empezó la verdad fue el momento uno de los momentos más mágicos de mi vida la verdad sinceramente hostia o sea que empezaste con ello primero bueno primero comenzaste por raptor con su especial un millón de suscriptores y comenzaste con Mike con la canción de sonríe más hostia la uno efectivamente la uno ¿cuánto fue eso? cuatro años eh sí más o menos sí más o menos y no sé la fecha de memoria pero sí me acuerdo que era que era por ahí sí fue genial la verdad fue que fue un momento genial yo me acuerdo que estaba estaba en no sé me encantó disfruté muchísimo de ese proyecto la verdad a ver y de ahí cómo comenzó de ahí a qué canción empezaron a sacar y cómo fue la cosa o sea sacaste todas las a partir de sonríe más sacaste todas las canciones de Mike eh sí a partir de sonríe más eh hicimos el resto de canciones hasta el día de hoy y tal y la primera que hicimos la siguiente que hicimos a sonríe más fue yo quiero dormir que fue la primera original ¿no? eh y yo quiero dormir eh lo que sucedió es que claro estábamos como un poco dudosos porque realmente era un tema era el primer tema original que se hacía estábamos como dudosos de ostras es que claro con covers ya sabemos un poquito cómo es cómo cómo interactúa la gente con el cover porque ya ya vemos un poquito la interacción que tuvo el tema ya hace tiempo ¿no? pero cuando es un tema original como no ha salido en ningún sitio no sabes bien la interacción que puede tener y bueno y la verdad es que yo yo quiero dormir es uno de los temas que más cariño le tengo sin duda es un tema que para mí significa muchísimo y cada vez que lo oigo significa más incluso o sea que tú algún favorito o la canción favorita que has hecho hasta la fecha yo quiero dormir no yo creo que no es la favorita de todas la favorita de todas quizá es chocolate con almendras yo creo que la favorita de todas pero bueno también la del cumpleaños me gusta mucho es que es muy difícil elegir entre todos porque todos tienen algo de mí en todos dejo mi alma y por así decirlo es algo muy ya lo sé que es algo muy abstracto pero es algo así ¿no? en todos intento dejar una parte de mí y todos tienen su aquel hay uno que a lo mejor hay una parte que me transmite mucho hay otro que me transmite más en otra parte no podría elegir en un tema me quedo siempre con una parte de cada uno increíble a ver aquí mi compañera o amiga Ani Peralta 10 de Twitter me pregunta es que si fuiste tú quien le pidió a Mike para trabajar para él o Mike te pidió a ti para trabajar para él es que esta pregunta es muy complicada a ver realmente no yo creo que fue fue súper curioso porque fue un momento en el que estaba justo estábamos con sonríe más y tal y un día me escribió Mike me dijo oye mira es que tengo este proyecto y tal tú cómo lo harías o sea por dónde lo llevarías y yo recuerdo recuerdo cómo fue en ese día que antes de responder hice la instrumental entera ese mismo día y se la mandé de vuelta o sea le respondí con la instrumental de vuelta y me acuerdo mucho de ese día porque significó mucho para mí y pero lo mandé sin más o sea como siempre lo hacía más o menos así con las cosillas que suelo hacer y tal cuando es una cosa así que a mí me encanta entonces no sé en ese momento me moló y lo hice y bueno y Mike me dijo pues pues nada pues entonces nos reunimos y lo hacemos y luego fue surgiendo solo no no de verdad que no fue ni que ni que yo hablase con él ni que él hablara conmigo fue surgiendo solo con el tiempo con el tiempo poco a poco hablando tal no sé qué surgió solo surgió solo moviendo proyectos y tal surgió solo es una cosa que surge sola y cuando las cosas surgen solas es lo mejor de todo fue algo tan imprevisto que ahora bueno ahora ya sabemos hasta dónde has llegado y ya sabes a dónde llegarás pero bueno a ver a ver a ver qué se hace a ver qué se hace increíble pero bueno a ver aquí hay una pregunta muy curiosa de un fan llamada Vale Singer 30 de Twitter y me pregunta cómo es Mike cantando en la vida real o sea Mike tiene la voz yo te voy a decir una cosa que lo hablé con Mike creo que lo hablamos cuando vino aquí a grabar yo quiero dormir vino aquí a Coruña y tal y grabamos yo quiero dormir y yo le dije lo primero que le dije es Mike tienes una voz rock increíble o sea Mike si él de verdad quiere puede ser un cantante de rock porque tiene una voz si te fijas tiene un raspado sin hacerse daño ni nada que yo a veces le digo cuando estamos grabando porque normalmente nos reunimos para grabar y digo yo tío eso de verdad no te molesta no 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 me molesta pero tío eso es una locura o sea lo que acabas de hacer es una locura o sea yo para mí de verdad que tiene Mike de verdad que como cantante para mí tiene futuro tiene mucho futuro aparte de poder ser biólogo Mike aparte de youtuber puede ser cantante también yo creo que sí yo ya se lo dije siempre que si aprende técnica y aprende las cosillas y tal yo estoy seguro de que podría y además tiene buen oído además tiene buen oído el mil profesiones le llaman a Mike ¿eh? sí la verdad es que sí la verdad es que yo no sé cómo lo hace sinceramente no tengo ni idea de cómo lo hace ahora quiero saber un poco más de tu vida personal este cómo comenzaste con la música cuándo fue que sentiste que esto era para ti ¿me entiendes? o sea contanos un poco de tu vida cómo comenzaste dónde empezó alguna inspiración no sé algo vale yo te cuento así un poquillo en general mira yo empecé cuando tenía 11 años más o menos es más o menos el cálculo estimado hace un siglo cuando tenía 11 años descubrí a varios artistas electrónicos que me gustaban muchísimo me gustaba mucho que era algo que nunca había escuchado yo venía de escuchar con mi padre mi padre es Tuno yo lo dije en algunos directos mi padre es como cantante de Tuna y siempre me transmitía como una cultura musical pues siempre orientada pues a canciones de Tuna me orientó mucho a los Beatles y tal y me encantaba pero de repente hubo algo que me hizo sentir algo dentro que dije yo tío ¿qué es esto? ¿por qué quiero hacerlo? ¿por qué quiero? ¿por qué mis manos van directamente al teclado y quiero aprender a hacer esto? una inquietud ahí sí 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 y con 11 años te lo digo en serio pillé el programa y dije y me frustraba porque realmente pasaba un día no conseguía nada pasaba el día no conseguía nada pasaba otro mes no conseguía nada y realmente así 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 hasta que un día de repente hice algo que dije yo eh de esto estoy contento de esto ya estoy contento y así fue así fue mi historia desde los 11 hasta ahora hasta los 22 que tengo ahora mismo y mira hombre estás ahorita increíble estás en un nivel super pero bueno a ver claro y disfrutando realmente lo que yo veo que es que estoy disfrutando muchísimo de lo que hago porque yo me levanto cada día te lo juro me voy a dormir lo comentaba en un podcast me voy a dormir con ganas de componer me levanto con ganas de componer en la tarde salgo un momento a entrenar y ya estoy con ganas de componer y vuelvo aquí y tal y o con ganas de mezclar o con ganas de masterizar o lo que sea pero me encanta todo el terreno del sonido la música todo eso es que de verdad que me vuelve loco no puedo no puedo de verdad en serio me vuelve loco guay increíble hombre increíble increíble a ver ahora ya que estamos hablando el hecho de que ya trabajas con Mike y bueno con en sí la mayoría de los compas de todo lo que has hecho cuál fue la producción más complicada que te costó realizar en término y ¡Gracias!